El gobierno federal, los gobiernos municipales y el gobierno del estado siempre ha sido total. Déjenme comentarles que la Guardia Nacional en Mazatlán tiene asignado a la Marina como digamos que la cabeza que maneja la coordinación con la Guardia Nacional. La región del sur de la Guardia Nacional está encabezada por la Marina, así como la del norte y la del centro por el ejército. En esos términos se dio un movimiento en la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán en donde ingresó el capitán Federico Rivas como secretario de Seguridad Pública de Mazatlán y es un capitán que venía como director regional de la Guardia Nacional en el sur del estado. En esos términos y siguiendo con el proceso de coordinación, el secretario de Seguridad Pública de Mazatlán y en coordinación con el presidente municipal se hizo el cambio de los operativos. El municipio siempre ha tenido tácticos y operativos dentro del C4. El C4 es una instancia estatal que depende operativamente del secretario de Seguridad Pública y depende administrativamente y legalmente del secretariado ejecutivo. En esos términos se hizo el cambio del personal del municipio que está en el C4 para cambiarlos por personal de la Marina, mientras este personal del municipio... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!